La Policía Nacional Civil detuvo a un individuo acusado de abuso sexual contra una empleada de una tienda de esta ciudad. Según la Policía Nacional Civil, el ahora detenido identificado como Luis Armando Tello Villatoro de 32 años de edad es el presunto responsable de 3 a 5 hechos de violencia sexual, los cuales se han denunciado a la institución policial. Además de eso, le fue incautada una mochila en la que se encontraron 11 bolsas que contenían marihuana. Este en virtud de haber sido sorprendido flagrantemente cuando amenazaba a una trabajadora de un comercial del lugar. Cuando se procedió a la aprehensión de este señor, se abocó otra persona de sexo femenino quien manifestó que hace una semana fue víctima de esta persona quien intentó abusar sexualmente de ella en el lugar del despacho. Las autoridades dieron a conocer la forma de operar de la hora detenido. Verificaba a la víctima y cuando estaba en los locales, pasaba constantemente en el lugar y cuando estaban solas era donde aprovechaba para intentar abusar sexualmente de ellas. Luego de la verificación correspondiente, se constató que el ahora detenido cuenta con varias denuncias en su contra. Entre ellas por intento de violación y por lo que se le solicita a las personas que miren estos medios de comunicación tan importantes para que si reconocen a esta persona y puedan haber sido víctimas de él, que procedan a hacer la denuncia correspondiente. Pero yo andaba ofreciendo lo que es bolsa plástica, no cargaron mi producto, pero como yo salgo temprano a ofrecerla y como hasta las 8 horas en donde yo la compro, prácticamente me agarraron lo de seguridad de la ciudadanía. ¿De qué te acusaron? Pues ellos hicieron unas investigaciones y dicen que como ya habían violado dos mujeres, supuestamente dicen que yo soy prácticamente, pero yo no he hecho nada hasta aquí a la fecha. Yo me siento tranquilo, pues me siento inocente, pues yo no tengo esas acusaciones contra mí, pero yo no, nada que ver con eso. En otra información, la Policía Nacional Civil detuvo a dos mujeres quienes protagonizaban una riña en la vía pública. Según las autoridades, las dos mujeres identificadas como Noemí López y Miriam Tecún viajaban en un bus de transporte de pasajeros y luego de una discusión empezaron a golpearse y se dio a conocer que las dos mujeres son cuñadas. Al no poder detener la riña, los propios pasajeros llamaron a la Policía Nacional Civil quienes las condujeron a la subestación policial. En el correo le iban enviando las fotografías a mi esposo de esa discusión y todo el tiempo donde me encuentran se burlan de mí y empiezan a hablar y a apreciar ahí por él y recibo insultos la vez pasada, la hermana ella también me agredió de la misma manera. Entonces por eso nos empezamos a apreciar adentro de él. Como Miguelino no se lleva con absolutamente nadie, con toda la familia anda peleando, hasta incluso con los vecinos donde vivimos. De la nada se me lanzó y me empezó a agredir, empezó a insultar. Entonces empezamos a pelear porque ella siempre viene peleando, sabe qué problemas tendrá con mi familia, desde hace años están peleando con mi familia e incluso yo no tengo nada que ver ahí porque yo acabo de llegar a vivir a mi casa, a ese lugar.